Tips para navegar en internet Cuando estás navegando por internet puedes toparte con mucha publicidad en imágenes y videos recuerda que esta publicidad no siempre es verdadera así que no debes dejarte engañar o distraer. En ocasiones aparecerán videojuegos pero no lo son son anuncios que te llevarán a algún sitio web donde te venderán algún producto. También hay otros que te dicen has ganado un premio o has recibido un mensaje. También son anuncios falsos que te llevan a algún sitio web donde pedirás datos personales recuerda nunca dar tus datos. Cuando navegas por internet puedes encontrar contenido inapropiado para tu edad no estás obligado a verlo puedes ir a visitar otro sitio web. Google es una herramienta muy útil para obtener información, imágenes, videos pero debe ser inteligente para encontrar la mejor información. Cuando vayas a buscar algo primero pregúntate a ti mismo ¿Cuál es la finalidad de la tarea? ¿Qué es lo que estoy buscando? Después de pensarlo escribe en el buscador las palabras claves. Si buscas tarea por internet especifica correctamente lo que buscas. Uso del filtro del buscador para no ver información inapropiada para tu edad. Cuando buscas información para hacer tus tareas no te quedes con la que te aparece en la lista de páginas. Pues sólo es un resumen. Debes entrar a las páginas para conocer toda la información. Si escribes mal una palabra Google no te mostrará lo que estás buscando. Acuérdate siempre de describir correctamente lo que estás buscando. leer y seleccionar correctamente lo que buscas no entregues una tarea si no la has leído antes. Así que acuérdate siempre de leer tu tarea que buscas antes de imprimirla. T 3 1 2 2 3 Gracias por ver el video.